¿Cómo tomar el agua de mar? El agua de mar cruda se recomienda tomar en vasitos pequeños 6, 8 o 10 veces al día. Empezando con la mayor cantidad en ayunas. En ayunas el organismo está mejor dispuesto, el metabolismo acaba de cambiar. El metabolismo cambia entre las 5, 6, 7 de la mañana y así mismo por la tarde. Los dos procesos, el día y la noche. Cuando emiezas por la mañana y tomas agua de mar, el organismo enseguida coge todos esos nutrientes. Y es extraordinario. Pero luego siempre hay que tomar agua, agua normal. Porque tan importante es la nutrición como la hidratación. Ambas son fundamentales para que los procesos bioeléctricos y bioquímicos se produzcan en el organismo de forma satisfactoria. El agua de mar tiene 36% de gluosódigo. Y la rebajamos con tres partes de agua normal o dos y media para conseguir que tenga la misma proporción que está en la célula. En la célula el sodio está al 9%, en la parte externa y en la parte interna el potasio está al 5%. De esa forma, al rebajarla, tiene la misma composición. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros. Porque con cierta frecuencia subo vídeos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!